bienvenidos esto es fabulous preguntas y respuestas hola hoy estamos respondiendo a la consulta de Ramses Calderón que me preguntaba se puede aprender inglés con música viendo la letra en inglés y cantando al mismo tiempo bueno Ramses realmente es muy sencilla la respuesta mira vos lo único que tienes que hacer es si ya tienes un vídeo elegido tienes que buscar por el título del vídeo y al lado poner las palabras with lyrics si no puedes poner con el nombre de un cantante y al lado poner with lyrics en youtube o en google luego simplemente te vas al vídeo vas a ver que algunos vídeos directamente te ponen solamente lo escrito y otros te ponen el vídeo y abajo el escrito vas traduciendo palabra por palabra las oraciones y también las oraciones completas para saber qué es lo que están diciendo cada una y también te conviene escucharlas en el google translate para de esa manera tener una idea general de cómo suenan las palabras vas a ver que así vas a poder escuchar con el paso del tiempo oración por oración y reproducirla y así lo va a ser mucho más fácil porque simplemente vas a poner a correr el vídeo y mientras vas leyendo en pantalla o simplemente vas a poder ir escuchando los sonidos del idioma recordá que puedes hacer el ejercicio leyendo y con el paso del tiempo tenés que desprenderte de eso y empezar solamente a escuchar a escuchar los sonidos para de esa manera poder aprender cantando el inglés el otro idioma bien rancés espero poderte haber sido de ayuda a vos y a todos los que están viendo este vídeo y ya sabes si este vídeo te ha sido de ayuda por favor recomiendalo bien rancés ha sido un gusto charlar contigo y cualquier duda o consulta por favor no dudes de dejármela en los comentarios nos vemos en una próxima entrega hasta luego no 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 Gracias por ver el video.